Oigan, vámonos con, obviamente, la salida de Jorge Loza de la Casa de los Famosos. Sí, Jorge Loza fue el expulsado el día de ayer de este programa de televisión, que la verdad, pues, es un programa que es un fenómeno social, es un programa que sí millones de personas lo ven a través de la televisión y a través de plataformas digitales. Es realmente un fenómeno que debemos de marcar un precedente. Creo yo que desde que están las redes sociales, desde que existen las multiplataformas y las mil maneras de ver los programas y ver la televisión, es la primera vez en todos estos años que existe un fenómeno de esta naturaleza. Yo pensé que ya no iba a pasar. Yo pensé que solo los partidos de fútbol eran los que iban a generar que las audiencias vayan y vean un mismo contenido. Pero no, señores. La Casa de los Famosos ha logrado volver a tener este éxito masivo, un proyecto de televisión. Jorge Loza, voy a decir muchas cosas que son las que, pues, bueno, por algo estoy aquí, ¿verdad? Y por algo ustedes también se conectan tratando de escuchar mi opinión y de ahí partir para si coincidimos o no coincidimos. Yo creo que Jorge es una persona que fue doblemente víctima en dos sentidos. Una fue víctima del bullying constante y del acoso constante por parte de Poncho Inigris y de Sergio Mayer dentro de la Casa de los Famosos. O sea, dentro de la Casa estuvieron siempre acostándolo, siempre queriendo que reaccionara como ellos reaccionan. Uno cree que todos los participantes dentro de un reality show como este, que es un reality frontal, en ocasiones violento, en ocasiones agresivo. La gente cree, el espectador muchas veces considera que todos tienen que tener esa misma línea y tienen que manejarse de la misma forma. Tenemos que entender que no, hay diversidad y si los doce, catorce, son catorce, ¿no? Los catorce que entraron todos fueran iguales, yo creo que se debería llamar la Casa de los Locos, la Casa de la Estridencia, ¿no? No todos son iguales. Y entonces dentro de la Casa él sufrió un constante acoso de, tienes que ser así y aviéntate la nominación con nosotros y era un bullying de todo el tiempo. Yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que lo que pasó afuera de la Casa, esta campaña de desprestigio que le hicieron a Jorge, diciendo que era el protegido de la producción, que tenía un romance con la productora, etcétera, etcétera, etcétera. Yo considero, esta es una opinión de Alejandro Zúñiga, yo considero que todo fue planeado también por el equipo contrario. Estoy hablando obviamente de Sergio Mayer y de Poncho, no de los demás. Poncho y Sergio yo creo que tuvieron una consigna a la gente que se quedó con sus redes sociales y que se quedó su equipo de trabajo y que esto lo armaron. Me parece que por ahí viene, por eso digo que tal vez él fue doblemente víctima, porque desde mi óptica, desde mi perspectiva, creo que dentro de la Casa lo acosaron constantemente y fuera de la Casa le hicieron una campaña de desprestigio. Esta constante de decir es un protegido, es un protegido, es un protegido y como lo dijo un día Andrea Legarreta, porque lo dijo muy bien Andrea Legarreta, tal vez los protegidos son otros y tal vez no nos estamos dando cuenta. O sí, algunos si nos damos cuenta, otros prefieren seguir en esta misma dinámica creyendo que Jorge fue el protegido durante todas las semanas de la producción, cuando yo les puedo decir que no fue así y que hay otros intereses de por medio que pocos han visto. Vamos a ver qué dicen aquí. Susana Olivares dice hicieron lo mismo con Paul. Judith de León, a mí él no me caía bien por las trampas evidentes, solo hubieran dejado jugar a ganar por él mismo que si era evidente la trampa, eso fue lo que caía mal. Ok, Luis Bayar también dice el éxito, viste las confesiones de Paul Stanley, no pude ver el programa. Ok, en los tiempos, a ver, en los tiempos de Big Brother hubiera ganado Jorge, pero la sociedad ya está muy fregada, dice Omar León. Hemos cambiado mucho como sociedad y realmente creo que hoy hay otra dinámica de comunicación. A ver, dice Laura Leticia Porras, claro que no, Alex, Jorge simplemente no se ganó el cariño del público. Es tu punto, Laura, y es válido, no lo demerito, es tu punto, el mío es otro, el mío lo externo, no para la que te rías, sino porque es una opinión, ¿no? Creo que hay una diversidad de opinión. Ok, dice Katy Jiménez, lo único que protegieron fue vender su producto, el programa. Ok, Adriana Montenegro, yo ya dejé de verlo desde hace mucho por toda la mala vibra que se ve. Ok, soy totalmente Wendy, pero Jorge fue víctima de los habitantes de los televidentes y de la producción que le valió usarlo. Ok, esa es otra opinión. Edith Romero, ¿quién más va a dejar de ver la casa de los acosos? Ok, ahí vamos con ese tema, claro que sí lo vamos a tocar, porque hay mucha pregunta que si lo vamos a tocar, si no más vamos en orden. Vamos en orden, hay una estructura del programa, pero sí, claro que lo vamos a tocar. Bueno, nosotros somos independientes, chicos, nosotros no tenemos que guardarle el respeto a nadie en el sentido de limpiarle la imagen a ciertos producciones. El Ganso nos envía 50 pesos mexicanos y nos dice, por eso me gusta tu programa, por tu profesionalismo, congruencia y ética. Muchas gracias, Ganso, muchas gracias. Y vámonos con este tema que sí es el que nos ocupa, que sí es un tema delicado, 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 que es el tema de Nicola Porchela. El viernes pasado, como ya es costumbre, los viernes son del terror en la casa de los famosos, los viernes es cuando salen los demonios, los lados oscuros perversos y lo no trabajado, lo no trabajado emocionalmente. Yo los viernes he visto a una Wendy perdiendo el control, yo los viernes he visto a una Barbie contando anécdotas muy dolorosas, familiares, que tal vez en otra situación, si no fuera con el alcohol y con el ambiente que existe ese día, tal vez no lo dice, porque casualmente lo dicen los viernes bajo los influjos del alcohol. Y cada viernes pasa algo que altera la casa de los famosos. Este viernes no fue la excepción, este viernes Nicola Porchela, y lo voy a recalcar, porque aunque voy a entrar a profundidad en el tema y hay cosas en las que estoy de acuerdo y en las que no, yo lo tengo que recalcar así, porque sí me parece que lo que vimos fue una terrible experiencia para Nicola Porchela dentro de la casa de los famosos. Un juego, un juego que se salió de control, un juego, dicen, las abuelas decían, juego de manos es de villanos. Y sí, cuando tú empiezas a jugar y empiezas a involucrar lo físico, los golpes, puedes, hay una línea muy delgada en la que puedes lastimar a la persona. Y sí, Nicola Porchela ha entrado desde el principio del programa en una dinámica con sus compañeros donde la dinámica ha sido muy pesada. Son muy, decimos en México, son muy llevados, se tocan, se insultan, se gritan, todo en un tono de juego, pero como están en esa línea delgadita, la línea se traspasó el viernes pasado. La línea llegó a donde nunca imaginamos, a escenas grotescas, a un comportamiento de Sergio Mayer inadecuado, porque Sergio Mayer es un señor de 57 años que ha vivido muchas cosas, que ha defendido a supuestas víctimas y a posibles vejaciones. Y él ha defendido eso, él ha hablado de estos temas de una manera muy directa, muy frontal. Y es muy sorprendente verlo en el comportamiento que vimos. Si hay alguien que no está enterado ahorita y que quiere saber, bueno, pues empezó un juego que terminó con un Nicola Porchela sometido por sus compañeros en un juego, sí, pero sometido, diciendo ya no querer jugar más y un Sergio Mayer empeñado en introducirle un cepillo en su trasero. Eso fue lo que pasó. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué la sociedad se divide en el tema? Porque en estos temas siempre nos dividimos. Ejemplo, en lo de Sasha Sokol con Luis De Llano, no faltó el que dijo, es que fue consensuado. Ella se enamoró. Todavía personajes como Jordi Rosado, personajes del espectáculo, siguen en esa postura de tal vez se enamoró y por eso pasó lo que pasó. Para otros, el tema de Sasha Sokol es un tema de abuso, es un tema de abuso de poder y de abuso en todas las cosas. Siempre la sociedad se ha dividido en este tema, como por ejemplo decir, es que esa mujer se ganó lo que busca, se ganó las cosas porque iba de minifalda y entonces provocaba. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Igual pasó este fin de semana, ¿cuánta gente dijo? Es que él jugó, es que él esto. Yo estoy de acuerdo que era un juego. Claro que era un juego. Nadie dice que esto empezó como una planeación macabra de decir, vamos a abusar de él y lo vamos a someter. No, el alcohol y todo lo demás lo llevó a un juego que traspasó la línea, que se volvió un juego perverso y que hay una persona que salió hasta lastimada físicamente porque el siguiente día, él mismo lo decía, se sentía adolorido y lastimado. Y la gran pregunta que muchos se hacen, ¿por qué la producción no hizo nada el día de ayer? Ahorita lo comentamos porque yo tengo mi propia teoría. Luz Vicierra dice, mi esposo me dice, ¿por qué ves eso de la casa de los famosos con cara de fuchi? Le dije, tú te frías el cerebro con fútbol, yo con esto. Sí, Luz Vic, tienes razón. O sea, la casa de los famosos es el fútbol, digámoslo así, de las mujeres y de los gays. Mari Ríos Cornejo nos envía 100 pesos mexicanos y nos dice, le gana el rating a la televisora. No pueden dejar salir a Poncho y Sergio porque lo perderían. Oh, ese es un muy buen punto de Mari desde Guadalajara. Oigan, veo varios superchats, espero no se me vayan, ¿eh? Dice Sally, cinco dólares y nos dice, lo que le hicieron a Nicolá es asqueroso e inaceptable. ¿Qué le pasa a México y cómo permiten esto? Sí, sí es sorprendente que se normalicen este tipo de situaciones. Entonces, no podrían normalizarse. Ayer, antes de la gala, la jefa les da un mensaje, ellos están en la sala, y la jefa les dice que tienen que estar conscientes de que tienen muchas cámaras en frente, que lo que ellos hacen puede llegar a ser un ejemplo para la sociedad, que sus juegos se han salido de control, que tienen que bajarle y medir. Ellos como que no lo estaban entendiendo al principio, pero después Nicolá les dice que a él, en el confesionario le preguntaron sobre esa situación, sobre ese juego. A él, la producción le preguntó qué tan agredido se había sentido, ¿no? Por lo que entendemos, Nicolá Porchela no se sintió tan agredido. No hay una denuncia que él quiera hacer, ni un mensaje de, claro, yo quiero levantar la mano y decir que fui abusado en la casa de los famosos. Tampoco Dania, cuando la mandaron al Big Brother de Brasil, tampoco estaba queriendo denunciar. Y esto tiene que ver con, esto es cultural, esto tiene que ver con que en México las denuncias, pues muy pocas veces la gente tiene esta disposición a denunciar los hechos. Aquí era un juego, se salió de control, pasó todo lo que vimos, que es inaceptable y que es espantoso lo que vimos. Pero imagínense que todos los días hay casos mucho más violentos y agresivos que la gente decide no denunciar. Lo que vemos en la casa, como dice alguien, sí es el reflejo de una sociedad. Y México, hoy por hoy, sigue siendo una sociedad que le tiene mucho miedo a la denuncia, que tiene mucha desconfianza en cómo me van a ver si yo denuncio. Y estamos hablando de un hombre y socialmente y culturalmente al hombre se le ha permitido poco denunciar. Hoy, afortunadamente, muchas mujeres levantan la voz y hoy, afortunadamente, son escuchadas. Pero han pasado por un largo camino, han pasado por una historia que si revisamos, pues hay mucho dolor y hay muchas cosas muy tristes que han pasado para la vida de las mujeres mexicanas, empezando por donde yo vivo. Y entonces, en el caso de Nicola, pues imagínense, siendo hombre, queriendo hacer una carrera en México, queriendo trascender después de su salida de la casa, pues, obviamente, él no quería denunciar ni lo va a denunciar. No sé si al paso de los años, él pueda ver esta situación de otra manera, como la vemos muchos. Y hoy por hoy, a mí lo que me da gusto es que en mi audiencia y en las redes sociales veo esta disposición de denuncia, de decir, oigan, esto no está bien, no sigamos normalizando, no lo sigamos permitiendo. No faltará quien está escribiendo ahorita en los comentarios que diga, exageran, bájenle dos rayitas. Cada quien habla en el contexto, en su contexto, y cada quien ve las cosas con ópticas muy diferentes, porque tiene que ver cómo te educaron, tiene que ver cómo vives tú, este tipo de dinámicas, tienen que ver tantas cosas. Ahora, yo lo que también considero es que la producción no hizo nada, y ahí va mi punto, ellos no hicieron nada el día de ayer, porque todos estaban involucrados, a excepción del cielo. Pero todo el team Infierno estaba involucrado. Estaba involucrada Wendy, que fue quien le bajó la ropa, estaba involucrado Poncho, estaba involucrado Emilio, y estaba involucrado Sergio Mayer. Todos estaban involucrados. En ese juego, todos tuvieron una posición y tuvieron que hacer algo. Por lo tanto, ustedes imagínense los intereses de por medio, la cantidad de patrocinadores que están ahorita. En el Big Brother, en el último Big Brother que condujo a Adela Michá, hubo una expulsión de una chava que fue violenta, pero fue una, ¿ok? Corrieron a una. Si aquí hubieran sido justos, pues tendrían que correr a cuatro, porque no solo fue Sergio Mayer, fue también Poncho y Migris, fue también Wendy Guevara, y fue también Emilio. Emilio lo nalguió, Wendy le bajó la ropa, Poncho le querían barrar, Mayer el cepillo, o sea, cada uno hizo una cosa. Yo creo que por ahí va. La producción no lo quiso hacer, no quisieron evidenciar ni la situación, y callaron, pues como cayó medio mundo con la nota de Sasha y Luis de Llano durante tres décadas, ¿no? Durante tres décadas nadie, o casi cuatro décadas, nadie se percató de que había habido una historia de abuso entre una persona de 40 años de una persona de 14 años. Lo mismo pasó ayer. Los mariachis callaron. Por lo que escuchamos, la producción sí preguntó, sí le preguntó a Nicolás Porchela cómo se sentía, cómo lo había vivido, ¿no? y tuvieron la iniciativa esta de antes de la gala de decirles, oigan, se están pasando de la raya, bájenle tantito, bájenle tantito la intensidad de sus juegos. Ahora, en las redes sociales han estado haciendo como una, como, sí, como una colección de los momentos en los que Sergio Mayer tiene este contacto físico constante con las personas y juega de manera ruda con el cuerpo de la gente y cuando me refiero con el cuerpo, pues tienen que ser las partes íntimas. Hay una serie de imágenes donde se porta así con Wendy, se porta así, o sea, él así se comunica, sí, mal, pero se comunica así. Entonces, bueno, creo que aquí hay tantas, tantas raíces de tantas cosas, es una cuestión cultural, es una cuestión empresarial, o sea, aquí está involucrado todo, aquí está involucrado todo. El episodio fue horrible, el episodio estuvo feo, no lo podemos negar, no podemos tapar el sol con un dedo, no porque no lo hayan tocado o porque Nicola Porchela no lo haya ni lo va a denunciar, no significa que lo que se vio en la pantalla estuvo bien, estuvo feo, fue desagradable, fue innecesario, y mancha un poco el recorrido de este team que tan popular se ha vuelto, ¿no? Sí lo mancha. Habrá quien diga han exagerado, el Alex es un exagerado, cada quien desde sus contextos, desde sus perspectivas hablará. En este caso, a mí sí me toca decirles que lo que yo vi fue muy desagradable y creo que a muchos nos pasó que sí nos sentimos con el corazoncito así de caray, esto no está bien, esto está llegando a otros niveles. Ok, vamos, dice Sandra Ayala, es la casa del terror, órale. Lili Méndez, él mandó a un hombre a la cárcel, Mayer debería estar en la cárcel, es que además un hombre que tiene un antecedente de haber metido la mano, de haber ensuciado un caso legal de abuso y llega a una plataforma donde hay 60 y tantas cámaras y se comporta queriéndole introducir un cepillo a alguien, abriéndole el trasero a alguien para introducirle el cepillo, pues imagínense, o sea, yo no entiendo cómo él no lo dimensiona y no se da cuenta qué fue lo que hizo. Y además, como es público, como es televisión abierta, o sea, bueno, era VIX, pero es un proyecto de televisión, es Televisa, como es televisión, pues el público también merece una disculpa, ¿no? No solo Nicola Porchela, bueno, David Cruz nos envía 50 pesos mexicanos y nos dice las responsabilidades de la producción antes a lo de Nicola, ya habían ese tipo de actitudes hacia Wendy, incluso Jorge nunca pusieron límites, víctima Nico es lo que pregunta David Cruz, déjenme ver si no se me han ido otros comentarios que ya saben que pues los Super Chassis los tenemos que poner este, afuerecita, obviamente, lo prometemos, Victoria Berenice Caro Reynosa nos envía 120, 29 pesos mexicanos y nos dice hay que avisarles a todas esas mujeres abusadas que si no denunciaron estuvo bien otra vez hay que avisarles a todas esas mujeres abusadas que si no denunciaron estuvo bien lo que les hicieron no estuvo bien lo que les hicieron supongo ok, el mensaje creo que está mal escrito pero creo que capte la idea Lizeth González nos envía 1,99 dólares desde Estados Unidos híjole es que son muchísimos comentarios Televisa normalizando el abuso como siempre dice Susy Nora López ahí dice Diputable alguien lo protege Lupillo Salgado opina de la cachetada de Barbie hacia Nicola hacia Nicola dice Lupillo también es que se sale de control lo acabo de comentar al principio en el caso de Barbie le sale esta parte medio agresiva como muy conflictuada emocionalmente con con muchos muchos rollos mentales bien rudos de su vida de su familia siento que le sale un lado que normalmente no está pero por lo visto está escondido ok dice Betty González Sergio da pena pero Silvia Silvia Santos porque es la naturaleza de Sergio y así salve más y aquí que se sale sale más quemado el Mayer y Nicola lo está victimizando ya de ya de la postura se postula para el segundo lugar yo no entiendo por qué Sergio Mayer sigue qué desagradable que sea el tipo de contenido el que le guste que les guste a mí no Diana Inés gracias por ser correcto no pues es que de verdad yo creo que lo que vimos fue algo muy 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 lamentable Joseph Estrada todo todavía todavía ayer Jorge en el confesionario se le cayó un papel del pantalón y rápido lo recogió eso que tiene que ver Joseph ahí ya no te entendí ok qué más qué más bueno vamos a seguir con lo de la casa seguimos porque hay varias cosas de la casa de los famosos obviamente Sergio Mayer en este momento es una nota importante en el sentido de de estar como al pendiente no ahora pues no Sergio Mayer se salvó Sergio Mayer no salió de la casa el día de ayer y la pregunta es fue por votos fue por bots fue por qué ustedes saben llevamos años con este canal y llevamos años analizando notas y ahora que venía toda esta imagen deteriorada de Sergio Mayer y entra a la casa y la gente lo empieza a querer y la gente lo empieza a apoyar y la gente empieza a como sí a empatizar con Sergio Mayer yo no doy crédito no termino de entender qué les llama la atención de de Mayer qué es lo que les provoca Sergio Mayer para que la gente lo lo admire qué parte de la personalidad y miren que logro muchas veces más allá de que el personaje sea de mi agrado no me gusta separarme me gusta verlo desde fuera y aunque lo he intentado un millón de veces sigo sin entender no sé si aquí entre el público que supongo que sí hay gente del team infierno y hay gente que admira a Sergio Mayer me encantaría hacerles esta pregunta y que la contesten en los comentarios y ponerla en pantalla qué le admiran a Sergio Mayer qué los lleva a votar por él en qué se identifican o qué les hace para bien un ruido para bien digámoslo así a ver voy a checar aquí los comentarios ay Dios mío son muchísimos muchas gracias a todos los que escriben ok miren aquí ahí les va dónde está ay se me fue un comentario muy bueno ok acá está Jorge Carvajal contó que Sergio llamó a Michal Rubalcaba para amenazarlo por el caso de Héctor Parra dice Susana Olivares Sergio es una persona detestable dice Yasmín ok dice Chris Cruz no creo que sea admiración era estrategia para mantener a Wendy en la casa pero ya es hora de que salga ok Prince Azteca todos los que apoyan a Sergio son de su mismo nivel qué cosas David dice no admiramos no admiramos a Sergio en mi caso me caía muy mal Jorge por el favoritismo de la producción hacia él ok David está tocando un punto que me parece interesante analizarlo porque David a ver en lo que muchas veces pasa por ejemplo en la política es que el voto que se da hacia otra persona hacia otro partido tiene que ver con que el partido que en ese momento está en el gobierno te desagrada entonces lo que nos dice David es que él sentía que había favoritismo por Jorge y por eso empatizaba entre comillas con Sergio Mayer es un punto este interesante el chaburruco me dice que me salté su super chat chaburruco te lo juro que a ver se me está complicando mucho esta cuestión pero mira te voy a buscar aguántame tantito no estás aquí hay uno que no había visto Jorge Loaiza es más fácil unirse a la burla que a la compasión y nos envía 1.99 dólares chaburruco nos envía 4.99 dólares ojalá y gane Mayer para que los fans de Wendy se les quite los lentejos no es posible que ya se les olvidó que Mayer y Poncho son unos nefastos saludos Fernanda Fernanda Vásquez y lo peor es que la gente aún sigue apoyando a Mayer y nos envía 49 pesos mexicanos muchas gracias ok vamos a ver si hay más de los mensajes que no he visto ok acá está María Fernanda nos envía 50 pesos mexicanos y nos manda un super sticker y creo que hasta ahí hasta ahí vamos hasta ahí vamos con los comentarios en super chat ahora voy a los comentarios que no son super chat y dice aquí Leonor María Eugenia Serrano dice esos son votos comprados nadie lo traga es mentira lo que quieren o sea es una cuestión según ella de percepción es decir están de alguna manera comprando votos para que la gente piensa que lo que lo aman y que lo apoyan ok Sophie dice soy team infierno pero para mí Sergio es alguien manipulador e incluso Emilio es igualita igualito de despota cuando le dijeron que Poncho y Mayer eran líderes y dijo Emilio líder yo también soy Briselda dice no compren los productos que hacen en ese en ese programa es que en serio la mayoría de los comentarios son negativos hacia la casa de los famosos nos dice Socorro García Alex ahí ya se ha sobrepasado todos los límites Charlie Mapa Chips dice muy raro que Erika Camila estuviera ayer en la gala con una actitud de arrogancia después de que insinuó que demandaría la producción estoy de acuerdo contigo si fue raro si fue extraño que de repente ahí estuviera bueno a ver ayer de hecho hubo también algo que a mí ya me llamó mucho la atención que fue pues que por fin se destapa un poco esta personalidad de Apio Quijano que yo les venía diciendo desde el principio yo siempre he sentido que Apio Quijano estuvo actuando dentro de la casa de los famosos que tuvo una actitud totalmente en actuación que su personalidad no es así ¿por qué lo digo? porque hay antecedentes está esta historia que se vivió con la más draga donde él se portó prepotente con las dragas se portó prepotente con la producción y Apio yo siento que dentro de la casa siempre estuvo contenido 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 y trato de ser el que da bien de la casa aquí lo dije a veces mis teorías tardan un poco no son instantáneas pero finalmente ayer creo yo que ayer vimos a un Apio Quijano más cercano a la verdad y más cercano a su verdad a su realidad lo vemos primero enfrentándose con René Franco siendo grosero con René Franco prepotente con René Franco Apio yo lo vi alzado lo vi en plan en esa personalidad que no la saca mucho a pasear que la tiene guardadita pero que es parte de su lado oscuro luego se va a la posgala y en la posgala se pelea con Mauricio Garza estuvo a punto de abandonar el foro hizo esta cuestión de ya me levanto y ya me voy y ahí se ven y a Mauricio Garza pues le valió y le dijo pues vete si quieres vete porque desde el día uno que vienes aquí nos amenazaste porque por lo visto como Mauricio Garza había criticado a Apio Quijano cuando cuando Apio sale y le toca ir a ese programa Apio dice es que me criticó a ella le habían pasado una lista de las personas que lo habían criticado entonces por eso es que dice no yo no quiero estar en ese en ese programa y por eso dice Mauricio nos amenazaste desde el primer día o sea desde el primer día han tenido esta amenaza yo platicaba el fin de semana con alguien y le decía que muchas de estas figuras que crecieron o se hicieron en los 70's en los 80's en los 90's crecieron bajo el sistema de estrellas si tú analizas cómo se comportan pues Daniela Romo Ana Gabriel y luego ya en los 90's este Faye cómo se comporta cómo se comportan los Kaba cómo se comportan los OV7 es que crecieron bajo un sistema en donde los trataban como estrellas donde todo se les daba donde todo era a una a una escala enorme hoy la industria musical es más complicada que nunca y entonces ellos crecieron así y yo creo que Apio trae esta esta forma de ser ¿no? trae este comportamiento de divés de voltear y que o sea ya lo vimos anoche lo vimos obvio el team infierno es poderoso el team infierno es un es un team con mucha con mucha popularidad entonces en redes sociales a Apio le ha ido muy mal la gente ha atacado muchísimo a Mauricio Garza pero hay que escuchar la conversación completa para entender que no solo fue lo que vimos ayer en pantalla que traían ya un tema de censura sí señores Mauricio Garza lo dice claramente desde el primer momento nos nos amenazaste llegaste amenazando a la producción había un tema de censura por parte de Apio no iba con disposición no iba en buena onda no iba en buen plan Mauricio Garza no se dejó como Mauricio Garza es una persona que no está acostumbrada a ser conductor siento que él todavía no lo tiene como todo muy así como como los demás que ya saben cuáles son las reglas él no lo tiene claro de alguna manera entonces eso fue lo que pasó sí se puso tremendo el tema si las redes sociales a Mauricio le han dado durísimo pero en mi caso muy personal creo que Mauricio reaccionó a un hombre prepotente que ya habíamos visto ser prepotente en la gala con René Franco que ya lo habíamos visto cómo se comportó con las dragas en el proyecto de la madraga vayan y pregúntenle a las dragas vayan y escarben en la nota hay screenshots hay conversaciones hay hay videos hay de todo respecto a Apio Quijano simplemente y yo lo que decía también ayer en Twitter fue que me impacta mucho que Apio Quijano a pesar de que dentro de la casa de Miserable no lo bajan y han hablado pestes de él él sigue teniendo esta postura de yo amo al Team Infierno y no es desde mi punto de vista porque sea una cuestión de lealtad creo que es una cuestión de interés él sabe perfectamente que el Team Infierno unidos como marca han tenido popularidad les funciona muy bien ahorita ser Team Infierno y él dice yo aquí me quedo aquí está el éxito aquí está el reflector a mí no me conviene pelearme con el Team Infierno y que pelearme con los fandom de cada uno de ellos yo me quedo aquí esa es la postura de Apio Quijano no es una cuestión de lealtad es una cuestión de interés así se maneja el espectáculo así son la mayoría de los famosos se los digo no es una cuestión de los famosos lo que soy el espectáculo de los famosos